A lo nació antes que José De niño andaba siempre entre las telas de su madre Y junto a aquel cajón de sus cohetes Le nació aquella pregunta que no supo responder En cambio de este lado no fue así Después de la libreta este caso es más extraño Diciéndole a José, universitario Se cruzó en su vida al barro Preguntándose por qué Pablo y José Pues se apartaron de las reglas Y encontraron el porqué Y es que Pablo y José Si pretendes entenderlos Busca dentro de tu ser No temas Simplemente se entregaron Para Pablo es suficiente La sonrisa de José Otra vez Otra vez Vamos Gracias por venir Por estar siempre Por acompañarnos Y por quedarnos como nos tenemos De verdad Vamos, vamos Fuerte el aplauso, dale Con grana Con grana Un amor Vamos Están en el café A San Cis Se miran, se sonríen, yo los veo y no lo entiendo No es tan importante para ellos Si los juzgo, los comprendo y se marchan en silencio Pablo y José se apartaron de las reglas y han encontrado el porqué Y es que para, Pablo y José Si pretendes entenderlos, busca dentro de tu ser No teman, simplemente es entrenar Para Pablo es suficiente la sonrisa de José No teman, nunca es укio